Y sí, se hace una lucha callejera al estilo Filadelfia. Pero esta lucha no es callejera. Esta lucha es de sentimiento. Y aunque no son gemelos, dos hermanos batallarán hoy en SmackDown en vivo camino a WrestleMania. La siguiente contienda está apuntada a la caída. Y presentamos primero de San Francisco, California, con un peso de 242 libras, Mayneman J. Uso. Y mañana estará tempranito con nosotros en la previa de WWE. Y mi pregunta es, ¿me convertirá Mayneman J. Uso en un Jitteador? Jittea, Marcelo, Jittea. Jittea, Jittea, Jittea. Para que no digan que no jitteo. No, no me ha convencido todavía. Amigos, y con esta jitteadera, ustedes jittean en casa. Ya venimos con más en vivo de SmackDown. Gracias por ser parte de nuestra familia. Coelga. Jittea, Marcelo, Jittea. Jittea, Marcelo, Jittea.